7 cuento ángel aguilar deslumbra con exótico sombrero hola a todos pues que les cuento desde el exótico sombrero que decidió usar la famosa cantante de en realidad los usuarios en redes sociales comenzaron a comentar al respecto tras la pandemia que se vive alrededor del mundo a causa del cob y 19 las personas pasan mayor tiempo pendientes de sus cantantes y artistas favoritos pero a su vez también los famosos tienen mayor actividad en redes sociales tal como lo hace ángel aguilar la dinastía aguilar ha logrado generar alta popularidad en redes sociales por su constante actividad dentro de la farándula pero también por su distinción de la preservación de la música regional mexicana encabezado por pepe aguilar quien a su vez aprendió de su padre antonio aguilar en este sentido diversos integrantes de la familia han estado pendientes y sumergidos en el mundo del espectáculo pero sobre todo de la música mexicana tal como sucede con la pequeña ángel aguilar quien se ha convertido en una de las figuras femeninas más importantes en los últimos años recordemos que la semana pasada la famosa interpretó el himno nacional mexicano situación que causó miles de reacciones y comentarios por el público pero también por los medios de comunicación pues se comenzó a cuestionar si la multa harían por la alteración que le hizo al himno sin embargo la famosa decidió romper el silencio al respecto y siguió con sus proyectos pues recordemos que tras una larga espera para volver a los escenarios la famosa se volverá a presentar en ellos acompañada de su padre pepe aguilar y leonardo aguilar además es importante mencionar que la famosa tiene un show con los dos hombres de su vida el cual lleva por título jari peo sin fronteras el cual se vio pausada tras la pandemia ángel aguilar es la hija menor de josé antonio aguilar jiménez quien es mejor conocido como pepe aguilar quien ha sido reconocido por su música a nivel mundial pues con sus éxitos musicales ha logrado cautivar a diversos seguidores la joven de 17 años de edad reveló recientemente a través de sus historias de instagram una serie de vídeos en donde se muestra con un atuendo que generó cientos de comentarios por parte de sus fans se trata de un sombrero con brillos alrededor y un gran pluma color rosa la famosa se encuentra hablando acerca de su vida dentro de la música mexicana y cómo quiere influir en la gente que la sigue pero bueno tú qué opinas de este exótico sombrero de ángel aguilar lo usaría escríbelo en los comentarios y espero que este vídeo te haya gustado y si fue así regálame tu me gusta y suscríbete a este canal eso me ayudaría muchísimo yo soy soy hasta el próximo vídeo